¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Primero nuevo gameplay de los primos de Smite. Estamos aquí en una Ranked Juice. Hacía tiempo ya que nos jugamos una Ranked y tenía ganas. Y continuamos con los AD Carry, que ya llevamos ya unas cuantas partidas con AD Carry. Y ahora queremos probar un poquito al Urr. A ver cómo se nota. Hace bastante que no me lo pillo. Voy a cogerme el maná. Yo creo que con un Urr gasta mucho maná. Uno de los 10 es que no estaría mal hacerte un Transcendence porque el maná se lo come. Vamos a ver que no esté por aquí porque los invaden hoy en día son asquerosos. Es que no quiero llegar bajo de vida a la línea porque es un Bamana. Aunque al principio no lo limpie bien pero tiene mucho daño. Hay que no se lo ha terminado. Ah, no. Vale, vale. Es que él se ha quedado en línea. Vale, vale. Delegando experiencia a él, eh. Bueno, no sé lo que es peor. Bueno, no sé lo que ha hecho cae. No sé. No lo entiendo. Aquí vamos a uno. Tirar sus dos ahora. No pasa nada. No, lo que no puedo hacer es peor. No puedo dejar que me pokee tanto. Pues él se acaba de echar una poti de vida. Yo de lejos. Tranquilito. Oh, qué mal Dios. ¿Por qué a mí? Madre mía. Qué paquete. No voy a gastar maná todavía. Quiero esperar a que tire el paraguas. Vale. Tiro el paraguas ya. Quiero limpiar antes que él porque me gustaría que algún minion le dé. No, mira, falla. sigues para atrás, pues te doy. Vale, ahora estoy muy bajo de vida, eh. Esto es muy peligroso. Vale, voy a recuperarme la vida un poco. Vale, voy a recuperarme la vida un poco. Me voy. Se la ha jugado. Cuando la juegas, cae. Me voy a ir ya porque no quiero que venga ya y me mate. Tengo muy poca vida. Con el uno tiene mucha movilidad. Así que me voy a por los guantes. Y no sé si voy a hacerme unas botas y luego me hago un trance en la encrea. Comprar un sprint. Así rápido aquí. Echamos eso. Nota velocidad. Siempre intentando aprovechar el personaje que es al límite. Siempre todas las habilidades que podamos usar mejor. No sé por qué huye. Si le podemos hacer bastante daño. Es un fallo que tengo yo. No sé por qué huye. Se ha quedado muy bajo. Es lo que tiene este hombre. Que hace bastante daño. Bastante. No sé por qué huye. Se ha quedado muy bajo. Es lo que estoy haciendo. Guantar weighted. Voy a comprar el Quartz. Si no perdemos vida. Voy a echar el sprint, es que no quiero perder nada. Ya perdí un Minion. Ya puse a... Mira. Tengo ya parapotas, me debería haber ido. Pero... Voy a pusear así con un 3. Y ahora no tengo nada. Ya se compró el mazo de congelar. Por eso me he comprado el sprint. Y me voy. Vale, eso. Bueno, ya me puse ahora. Es lo que quería. Así ahora pusea más tarde. Me da tiempo de llegar a la línea. Voy a comprarme las de velocidad. Y luego me voy a comprar estos. Vamos. Quería que gastara el 3 sobre mí. Aunque me cancele eso, no pude pusear muy rápido. Así no pierdo un stacks. Perdí uno. Voy a subir el 1. Que es con el que quiero limpiar. Lo bueno es que no se está haciendo buffo. Y por eso le saco dos leves. Aparte por la fair blue. Vale. Ah, fallé, mierda. Me gusta este tío porque necesita una habilidad... Muy buena. Vale, que mete. Ah, no tiene push. ¿Se tiene que ir? No. Te cancelamos el back. Se ha quedado. He oído el paraguitas. Pero no creo que nos pueda venir a molestar. Creo. Voy a volver a otra cosa. Lo que pasa... Vale, escojo esto. Lo malo que me va a entrar la línea. Espera, que tenemos aquí un invitado especial. Buenas. Hola. No sé quién sale. Oh, qué pesadilla. Ahora lo cojo. Vale, se ha cansado. Ya está ulti. No le damos pasicos para que no se cure. Limpio. Se va a hacer el buffo rojo que está hecho. Vale, ya está ulti. No le damos pasicos para que no se cure. Limpio. Se va a hacer el buffo rojo que está hecho. Debería haberme echado el speed. Pero bueno. Voy a hacerme aquí la línea. Vendrá ahora por detrás con el 1. Vamos, 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 vamos. Que me gusta este tío. No sé por qué no se usa tanto. Se supuso buenísimo. Tiene stun. Lo único que tiene es que tiene una habilidad. Un poquito con lo que va haciéndolo, tío. No sé. Pero por lo demás. Mete. Que da mierda. A ver, no lo puedo coger. No pasa nada. El rojo también va bien. Pues la velocidad de ataque se aumenta con él. La ulti creo que era. Así que. Mira, el baquea. Mira de lujo. Me voy a baquear ya por el transcendence. Lo necesito. Una y una. Y me voy a comprar esto al dos ya. Se ha cogido el blue. Hay que pokear aquí todo lo que podamos. Mierda. Me escapo. Tengo el dos. ¿Ves? Tiene de todo el chico este. Es muy bueno. Y viene. Se esquiva el escudo. No pasa nada. Era perder la línea. ¿Ves? Un poquito de habilidad. Y otra kill. ¿Lo que es eso? Bueno. Tienes que tener un poquito de habilidad con este chico. Pero bueno. No es difícil. Un poquito de práctica. Y ya va. Que chutar. A ver si este es el dos. Vale. Si. No te da tres de daño. Bueno. Esto cae. Y nos baqueamos. Ahora me tengo que hacer el ítem este. Que ya. Ya creo que lo conozcáis. El Icheival. Es un ítem ya de carry puro. Es ya. Creo que es uno de los ítems que nunca puede faltar. A loja de carry. Muy barato. Y te da mucho. Para el poco precio. Tengo una rebaja. Vamos a hacer los stacks. Bien. No sé si al final nos haremos un poco de cooldown con una pechera. Y un poco a defensa. Porque nos vendrá bien. Porque eso nos da maná. El peto de valor creo que se llama en español. Es que me da igual que me pokee. Me he hecho un dos. Y un sprint porque es que no quiero morir. Ahora me cubro. Tranquilo. Tiene entre hacerme defensa. Una Asis para tener robo de vida mortal. Luego también tendremos que comprar el activo para que cortarle el... Esos básicos. No se pueden fallar. Penetración. Pfff. Que tenemos que... Se nos junta el trabajo. Nos hace otro. La mierda. Es que no tenemos problemas. Porque echamos una habilidad ahí. Y lanzamos la línea. Rápido. Echamos al dos. Sin perder el tiempo. Nunca. Que nuestra torre por ahora está intacta. Rápido. No me voy a coger. Nunca. Nos tendremos que comprar dicha igual. Pero limpiamos línea. Y compramos dicha igual. Vale. Nos pagueamos. El va a hacerse el blue. Porque el red no puede. Vale. Y ahora nos hacemos... Esto es por un crítico, tío. Velocidad ya no me va a hacer más. Porque no da la pasiva. Ostras. Esto no va. Y ahora nos vamos a comprar el activo este. Ostras. Que si mal no recuerdo. Primero es la movilidad. Y después ya al final. Al 3. Ya lo que hace es. Quita el. La curación. Vale. Ya tenemos stacks full. El tío se está haciendo buffo. Y ahora es bastante duro. El tío. Porque tiene una... Tiene esto. Y esto. Ah. Yo creía que tenía más. Pero bueno. He puesto el guard. Y fijaos que nos ha servido. Porque ya sabemos que está por la derecha. Haciendo el buffo de velocidad. Que parezca una tontería. Bastante inten. Bastante bueno. Tener guard. Porque ahora. Un poco de boxeo. Vale. No pasa nada. Reducimos esto. Y nos vamos. Gasta ulti. Para curación. Y listo. Pero me voy a quedar en esta posición. Porque quiero... Que pena tío. Tiene mucha ralentización. Un baumana. Un baumana. Le vamos a cortar siempre los back. Nunca quiero que baque. Que pierda el tiempo. Que vaya caminando. Esto está hecho. Creo. Eso lo acabo de hacer. Vamos a timearlo. Nunca está nada más. No me ha quedado. Pero que tonto. He perdido el tiempo ahí. Hay que darle mucho... Muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Porque puse muy rápido. Combo. Combo de Ur. Básico. Y fuera. Rápido que hay que darle a esto. Muy fuerte. Salen 10 segundos. Así que me lo peto. Me va a quedear por crítico. Podría ya pokear ya un poco. Lo que va haciendo el titán. Pero prefiero... Tener el crítico. Voy a vender esto. Y me voy a comprar esto primero. Reduce la velocidad. Curación. Este es el que yo teo. El lila. Estamos muy por delante. Se ha comprado esto. Escudo de Inframundo. Que es un activo que va bastante bien. Pero... Cuando se tire eso. Lo único que tenemos que hacer es... No darle. Y ya está. No sé si se ha rendido. Si se ha rendido. Podría haber petado el F6. Y listo. Bueno. Se ha rendido creo. Va a darlo todo bien. Bueno. Yo voy pokeando aquí. Que nunca está de más. Vamos. Pokeo, 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 pokeo. Vale. Ya se escuchó eso. Le echamos esto. No se cura. Ni. Muerto. Podría haberme cambiado. Yo creo que esto es GG ya. Dos líneas de Minion de Fuego. 15 segundos. Vamos a esperar que saca todo Ya, bien esto Echamos el 2 Veloz, más poder Y esto es GG, chicos Muy mal partido Un Baman nos podía hacer bastante frente, pero Hemos ganado Bueno, chicos, acordaros lo que decimos siempre Si no estáis suscritos, suscribíos Ya habrá Hemos visto en el último video que hemos subido Creo que fue el último, el penúltimo Que hemos subido la guía de medio Ahora subiremos la próxima, la de Solo Porque varios suscriptores nos la habéis pedido Y si queréis Para esa guía Quería algún dios en especial De Solo, Loki Solo Vakasura Solo, Changa Solo Jungla, Jumbat Solo poned en los comentarios Que nosotros somos servidores Y lo hacemos, directamente No tenemos problema Bueno, hasta la próxima, bye bye